El descuento del 2% a la renta de los trabajadores fue el tema principal analizado por la Unión Portuaria Nacional en un ampliado convocado por las bases, donde asistieron al vocero nacional Robinson Ábalos, Oscar Menares, abogado y asesores del gremio. Para los dirigentes sindicales, este descuento fue mal calculado por las autoridades gubernamentales, ya que fue presupuestado para turnos de 30 días, lo que en la práctica no se da, siendo los turnos variables. Por esta razón, salió la circular 61 de Servicios de Impuestos Internos, que señala que a partir del año 2010 comenzó a ser descontado de acuerdo a los días trabajados. Pero los dirigentes se encuentran en una lucha para lograr el pago retroactivo de este cobro, utilizando una tabla de acuerdo a los años de servicio del trabajador. El que era mal descontado no correspondía, eso se logró revertir, el gobierno e impuestos internos reconocieron que había un error y que eso tenía que devolverse, por lo tanto ahora estamos ya a la espera de poder lograr que esto se haga efectivo. Con un acuerdo entre el gobierno y nosotros, como Unión Portuaria Nacional, el próximo miércoles ya en Santiago hemos sido citados para una reunión junto con el asesor laboral de la Ministra del Trabajo. Por otra parte, se manifestó un descontento con la empresa operadora Ultrapor, ya que señalan que sufren de amedrentamientos por parte de esta, intentando debilitar el movimiento sindical, tema importante dentro del gremio. Y también lo que más se ve reflejar esto son las prácticas antisignales que tienen que ver con el despido injustificado de trabajadores, la persecución que existe dentro de los puertos por supervisores que ponen las mismas empresas en los distintos sitios portuarios del país y que se redunda cuando un trabajador, porque quiere o exige un poco más de dignidad, se le trata ya al tiro de que es una persona que no corresponde al sitio y se le separa y se le persigue, no se le entregan turnos a las personas que tienen mayor edad, no se le está dando un trabajo como corresponde. Dentro de los temas tratados se encuentra la seguridad portuaria y el fortalecimiento de los sindicatos que se han visto mermados por las empresas operadoras. Se está llamando a fortalecer el gremio a nivel nacional y local para luchar por los derechos de los trabajadores.